Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que viene de Estados Unidos donde la agencia de defensa de misiles estadounidense realizó pruebas de lanzamiento para interceptar misiles agresores, esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado, empecemos. La agencia de defensa de misiles MDA de Estados Unidos consideró un éxito la primera prueba de la capacidad del sistema de defensa de misiles, TAAAT, para lanzar de forma remota un misil interceptor en el campo de pruebas White Sands Muscle Range. Después de la prueba en las primeras horas del 30 de agosto, el TAAAT, terminal de defensa aérea a gran altitud, fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin, ha tenido 16 pruebas de intercepción seguidas exitosas, pero el hito más significativo es demostrar la capacidad de involucrar remotamente el sistema con un kit iniciador remoto desarrollado por el gobierno. La capacidad proporciona un rango extendido de un área defendida, señala una declaración de la MDA. Las indicaciones preliminares indican que se alcanzaron los objetivos de la prueba de vuelo planificada y que el objetivo fue interceptado con éxito por el sistema de defensa TAAAT, se lee en el comunicado. Esta prueba demuestra las capacidades de expansión del sistema TAAAT y su capacidad para interceptar y destruir las amenazas de misiles balísticos en defensa de nuestra nación, de nuestras fuerzas militares desplegadas y de nuestros aliados, dijo el director de la MDA, el vicealmirante John Hills en el comunicado. La capacidad de lanzar un misil interceptor de forma remota demuestra la capacidad de expansión para la defensa regional ante misiles balísticos y esto aumentaría el espacio de batalla. El ejército de los Estados Unidos también está trabajando para integrar el sistema de defensa antimisiles de alcance medio Patriot con el sistema TAAAT en respuesta a una necesidad operativa urgente en la península coreana. Ese esfuerzo utiliza algunos de los mismos principios de desacoplamiento de lanzadores y radares para que un operador pueda por ejemplo usar un radar del sistema TAAAT que puede ver más allá de un radar Patriot fabricado por la compañía Wrighton para decidir activar un misil interceptor Patriot dependiendo de las características de la amenaza. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿crees que los sistemas de misiles Patriot y TAAAT finalmente sean desplegados y activados en la península coreana ante la negativa del pueblo? Esperamos sus comentarios que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games donde tú siempre estarás informado.